Era Hijo del Fuego Hermano de la muerte Libre como el viento Cabalga fuerte y valiente Tras las montañas de plata Aparecía el mar dorado Y mirando el horizonte Tus llantos se oyeron lejano Pasaron ya cien días y cien noches Espíritu de fuego Te ha acompañado Tras el largo invierno Refugiado en el bosque El último suspiro El último viaje El último reto El último grito El último hermano El último amigo Espíritu de fuego 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 Espera paciente, escondido en la espesura, espera el momento prudente, olor a sangre y tristeza. Ya hay lágrimas en su rostro, la lanza tiembla en sus manos, la muerte ya está presente en uno de sus hermanos. Pasaron ya cien días y cien noches de espíritu de fuego, te ha acompañado tras el largo invierno, refugiado en el bosque. El último suspiro, el último viaje. El último reto, el último grito, el último hermano, el último amigo. Espíritu de fuego 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 Te ha acompañado tras el largo invierno, refugiado en el bosque. El último suspiro, el último viaje El último reto, el último grito El último hermano, el último amigo Espíritu de fuego Espíritu de Fuego Espíritu de Fuego